Y a propósito de la valoración que hace Upanik sobre el impacto de la sequía en la zona seca, donde la pérdida de las cosechas ha dejado a miles de familias en una situación de hambre, nuestra colega Cintia Membreño entrevistó por teléfono al Obispo de Ginoteca, Monseñor Carlos Herrera. El Obispo Herrera es el presidente de Caritas, el brazo social de la Iglesia Católica, que anualmente dona unos 7 mil kilos de alimentos en zonas de escasos recursos, beneficiando a unas 25 mil familias. Y además a través de Caritas ha venido demandando al gobierno que decrete una situación de emergencia, que las autoridades se niegan a reconocer. Veamos lo que nos dijo el Obispo de Ginoteca. Monseñor, ¿qué valoración tiene su diócesis sobre las necesidades de alimentos de la población en el corredor seco ahorita? Sí, es urgente porque aparentemente sí han caído aguas, pero por ejemplo ahorita está en crisis, algunas personas sembraron sus semillas, pero no tienen en verdad la posibilidad de que esta semilla vaya a crecer, porque ya entramos a noviembre y en estos últimos días no ha llovido y creo que hay una crisis, pues va a haber una crisis más grande, es bastante grande, es un porcentaje pluvial, ¿verdad? Entonces yo creo que va a aumentar más la sequía. ¿Cómo valora, con la experiencia que tiene trabajando en el norte, el impacto y la cobertura de los programas de ayuda gubernamental? ¿Usted ve que están llegando a todos en las comunidades donde ustedes están trabajando? Pues no, lo que la gente comenta es que no, a un poco sector, a un grupo pequeño, ¿verdad? Un poco más ha llegado a los colaboradores del gobierno más bien y no a las personas más necesitadas, sin color, sin cuestiones políticas. Entonces ahí hay también desigualdad en esa distribución. El obispo de Ginoteca también se pronunció sobre el operativo que se ejecutó en Ocotal hace tres semanas cuando el gobierno decomisó cuatro camiones con 800 toneladas de alimentos que habían sido donados por los campesinos de Nueva Guinea para las familias del norte que padecen hambre. No es lo normal de lo que se ha hecho porque es una donación de una persona privada a una gente que necesita. Pues nunca ha habido eso. Es cierto que hay momentos, en ocasiones, donde hay una cuestión de emergencia, pues ellos tienen que sí coordinar las acciones, pero no decomisar. Es una cosa irregular. Lo que han hecho es una cosa que no, es mi opinión. El presidente de Caritas también cuestionó la normativa oficial que pretende monopolizar a través de SINAPRED la ayuda y la solidaridad con las víctimas del hambre. No es un mandato ya reconocido por todo el mundo, sino que se ve que no hay una base de ley para hacer eso de parte de SINAPRED. Creo que más bien debería facilitar el transporte y todo, pero no poner obstáculos, porque no podemos nosotros, una persona, una institución, poner trabajo a la generosidad de las personas. Entonces no debe ser así. Estamos en un pueblo pobre, donde la generosidad es la que se usana los problemas de los más pobres. Caritas ha sido afectada por este comunicado de SINAPRED, por esta normativa gubernamental que sacaron hace dos semanas. Prácticamente no, pero sí los colaboradores tienen su reserva para ayudar, porque si no, no hay seguridad que la ayuda va directamente a las personas necesitadas, pues si la gente se retracta o ya no quieren colaborar. ¿Ustedes han visto este comportamiento en las personas que donan alimentos y otros enseres a ustedes? Sí, sí, eso. ¿Qué le han expresado exactamente a estos donantes? Bueno, que tienen inseguridad, que su ayuda no va a ir a las entes pobres, que va a quedar en la institución del gobierno. ¿Ustedes en algún momento, Monseñor, han tenido pláticas con el gobierno a raíz de este comunicado de SINAPRED y la manera en que quieren canalizar las donaciones? Todavía no. Lo que nosotros fuimos por escrito es más bien la emergencia sobre la sequía. Una carta que dimos al gobierno, nada más. Pero en este momento, todavía no hemos podido reunirnos con también otro organismo para ver que sí, se ha quedado como en eso, en la espera, en las decisiones últimas, a ver que reflexionen con todas las opiniones que han tenido también muchas instituciones que están apoyando al problema de la sequía. ¿De qué manera, Monseñor, afectaría el trabajo de Cáritas y las donaciones que le hacen a esta organización la centralización gubernamental que quieren hacer a través de SINAPRED? Pues grandemente, porque nosotros nos debemos de eso, de la gente, de nuestra gente que colabora para llevar un proyecto de, tanto proyecto de alimento, un proyecto de desarrollo y también de ciertas personas de condición privada que quieren ayudar en alimento a la zona seca. ¿Ustedes esperan reunirse con el gobierno en algún momento? Esperamos que las cosas no continúen como ahora, ¿verdad? Sí, vamos a intentar a dialogar, ¿verdad? Y esperar para que se resuelvan estos problemas, que tengan el derecho a las personas de colaborar y llevar donde ellos crean más conveniente la ayuda. Esa es la posición del presidente de Cáritas, el obispo de la diócesis de Ginoteca, Carlos Herrera. Y si de verdad el gobierno está comprometido con los valores cristianos y de solidaridad, lo primero que debería hacer es anular esa normativa de SINAPRED. Y en vez de impedir las donaciones, debería facilitar que instituciones como Cáritas y también los campesinos de Nueva Guinea puedan hacer donaciones para paliar el hambre sin ninguna clase de obstáculos. Nosotros también solicitamos el punto de vista del sector privado sobre este tema de gran trascendencia nacional, pero el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, nos respondió que todavía, 20 días después de estos hechos, están haciendo consultas para definir la posición de las cámaras empresariales. SINAPRED